Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tratar de olvidarte Sin sentir que tú ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo En el último trago me besas Esperamos que no haya testigo Por si acaso te diera vergüenza En el último trago me besas Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos